integral de x cuadrado menos 1 por elevado a menos x diferencial de x esta es por parte porque tiene dos funciones separadas que no son muy complicadas de integrar ni derivar ¿vale? y además sé que no es por cambio de variable porque una no es al derivar esta no me da esta ni al derivar esta no me da esta distinta no son del mismo tipo ahora ¿cuál es más fácil de integrar o de derivar? ¿cuál es más fácil de integrar? las dos son iguales fáciles de integrar ¿cuál decido? ¿cuál integra y cuál deriva? la que se me vaya a quedar más fácil esta al integrarla me va a quedar algo parecido del mismo nivel de complejidad pero esta al derivarla me va a quedar algo mucho más simple entonces yo decido que esta es la que voy a derivar Y esta es la que ve integral No Esto es lo de la vieja y eso La vieja a la vaca Derivo Derivada de u es 2x Y la integral de elevado a menos x ¿Cuánto es? La integral de elevado a menos x La hacemos aparte Divide y vencerá Cuando tiene un problema lo divide en problemas pequeños Este problema ya es más pequeño que este ¿Cómo hago esta integral? Debería ser obvio Debería ser así ¿Qué? ¿No? Es que entonces tengo que meter cambio de variable Y es que no hace falta Bueno, vamos a hacer un cambio de variable Voy a poner Que menos x es igual a t ¿Vale? Para que me quede elevado a t Que es muy fácil de integrar Si menos x es igual a t X es igual a menos t Digo menos t Y la derivada de x Será menos la derivada de t Siempre que hago un cambio de variable Digo Vale Pongo t igual a lo que sea Despejo la x Y derivo la x Y ahora sustituyo Me queda Elevado A menos x Que es t Por diferencial de x Que es menos diferencial de t Tú ya sabes que el menos Lo puedes sacar afuera ¿No? El menos Un número lo puedes sacar afuera ¿Y cuál es la integral de elevado a t? Elevado a t Entonces la integral de esa es Menos e elevado a menos x Si yo derivo Menos e elevado a menos x Me queda El menos delante Lo mismo Por la derivada de menos x Que es menos 1 Y efectivamente me queda Menos por menos más Elevado a menos x Mira Lo mismo que tenía al principio Entonces que lo del cambio de variable Es que aquí se ve O sea Lo del cambio de variable Vale Te digo como lo veo yo O como me lo enseñaron a mi Y me dijeron Oce Luis Te voy a guardar el profe Paco Medina Tú miras Que tú tengas la derivada De lo que tenga la x Dentro de la entera Digo ¿Cómo la meto? Pues como te dé la gana Y yo Aquí la derivada de menos x Es menos 1 Pues tú pones Un menos 1 fuera Y un menos dentro Que es lo mismo Y una vez que tiene El menos dentro Que es la derivada De menos x Puede integrar Como si no tuviera Como si fuera normal Como si no tuviera menos x Como si fuera x Es de lo que me explico a mi Digo Ah O sea que Claro Eso es por la regla de la cadena Para integrar Tengo que tener La derivada de lo que sea Aquí dentro Y la derivada de lo que sea Es un menos 1 Pero claro Para meter menos 1 Lo tengo que meter fuera también Para que quede la misma expresión Eso es lo que me explicaron a mi Así me lo explicaron Yo me quedé Pero vamos Rápido Dije Uuuu Como mola O sea que lo único que tengo que buscar Es que la derivada esté dentro Pues vale Entonces la integral de esto es Habemos dicho que E menos e elevado a menos x Y ya puedo borrar otro follón este ¿No? Bueno ¿Te acuerdas de la fórmula o no? La fórmula era La integral de la integral de u diferencial de v Un día vi Una vaca Vestida De uniforme ¿Te acuerdas? Pues entonces aquí sería U por v Sería X cuadrado menos 1 Por Menos e elevado a menos x Menos la integral De v Voy a poner menos este aquí Con el menos este Y voy a poner más Y me ahorro trabajo Por diferencial de u Que es 2x Está ahí bien ¿No? Vale El 2 este Lo pongo acá afuera Y me queda la integral de x Por elevado a menos x Voy a poner diferencial de x Total A veces no lo pongo Porque es que no Y me queda Otra integral por parte Está doble Hay que hacer 2 veces por parte Más divertido Entonces yo Me olvido de lo que es hasta ahora Yo Divido y vencerás Tengo un problema Reservo cada problema Problemita Otro problemita Tengo este problemita Que es más higo que este Divido y vencerás Y aquí hago lo mismo La u es x Diferencial de v Es elevado a menos x Diferencial de u Es 1 Y ve Menos e elevado a menos x Porque ya la he hecho Antes la integral No es falta de la otra La integral Esa es esa siempre Aquí me quedaría U por v Menos la integral De v Meto el menos este aquí Pongo más Diferencial de u Que es 1 Yuhu Yuhu Porque ya aquí Me queda integral De elevado a menos x Que sea ya inmediata Entonces esto sería Menos x Por elevado a menos x Menos E elevado a menos x Este es un masote Y ahora esto Que me ha salido aquí Lo meto aquí Que ya lo he hecho Voy a borrar esto Y voy a poner todo aquí encima Al final la integral Esta me quedaría Menos Menos Elevado a menos x Por x cuadrado Menos 1 Más 2 Por Menos x Por elevado a menos x Menos Elevado a menos x Y ya queda Solo x Elevado a menos x ¿Qué? Si yo me he quedado ¿Dónde? En la integral de Esta Eso a ver Ahí solo de la fórmula U por v Menos A ver Ahí lo he igualado A lo de u por v Menos El menos La integral de v Diferencial de u Con este menos He puesto más He puesto v Diferencial de u Que es 1 El cuervo Lo sé Un bicho negro Se le va Yo te dijera que no está loco Y ahora he metido Esto Que es la integral de esto Lo he metido aquí En el despoder 2 Y me queda esto Todavía esto lo puedo dejar un poco más bonito ¿Todo correcto? Light Gracias ¿Qué? 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 Y esto quedaría Menos elevado a menos x por x cuadrado Ahora, fíjate que aquí más elevado a menos x Esto quedaría menos 2x por elevado a menos x Y esto sería menos elevado a menos x Y ya, si soy más sota del top Yo pondría elevado a menos x por menos x cuadrado Menos 2x menos 1 Esto ya es